¡Buenas noches! Claro, nosotros el año pasado hicimos las gestiones ante el Grupo de Lima también, nos entrevistamos con autoridades del gobierno de Panamá, del gobierno de México y también por supuesto el gobierno de los Estados Unidos. Por supuesto que hay voluntad política para hacerlo, ahora eso fue el año pasado quizás en otras circunstancias. Este año, por supuesto que ha existido más cercanía, más intenciones de colaborar con el gobierno del presidente de Guaidó y por supuesto tenemos algunas evidencias bastante adelantadas. Nosotros pudiéramos la semana que viene estar emitiendo ya algunos adelantos al respecto. Lo que pasa es que esto, lo que tiene que ver con inteligencia financiera es bastante delicado, porque precisamente ellos tratan de resguardar la mayor cantidad de información precisamente para evitar que estas cuentas sean movidas de una a otra, ¿verdad? Y así pasa el trabajo que es mucho más difícil. Sin embargo, en cuanto a tu pregunta, si existe la voluntad de varios países, te puedo dar que los países del Grupo de Lima en su mayoría y también por supuesto de la Unión Europea, así como por supuesto los Estados Unidos que tenemos que reconocer que han sido los más diligentes en este caso. Hablemos de un nombre, vamos a poner el nombre y apellido, Elvis Amoroso. Él es un contralor designado por la inconstituyente. Ese cargo está a Céfalo. ¿Qué piensa hacer el Parlamento con respecto a la Contraloría General de la República? No solamente la Contraloría, no solamente el de Amoroso. Es que en Venezuela no hay procurador del Estado. Recuérdate que este Elvis también fue procurador. Recuerda que desde que salió Silvia ha sido nombrado inconstitucionalmente el procurador, que es precisamente el defensor del Estado venezolano, por así decirlo. Nosotros tenemos que avanzar precisamente en estos espacios porque el país no puede estar en un Estado de extensión. Ahora que tenemos un representante legítimo, como es el caso del presidente Guido, nosotros tenemos que ir precisamente en esa dirección, en nombrar al procurador de la República y también en nombrar un contralor real. Mientras tanto, la función de contraloría en los espacios que tenemos nosotros ocupar estaría dentro de la misma comisión. Pero creo que es más prioritario en este momento la situación del procurador general de la República y el tema del contralor puede ser en una segunda etapa. Eso ya sí sería una decisión del presidente Guaidó. ¿Qué es el Plan País? El Plan País, que por cierto, es una propuesta de qué hacer el día después del día de mañana. Siempre hemos estado hablando del cese de la usurpación, del gobierno de transición y elecciones libres. Pero es qué hacer el día después, después de que nosotros tengamos ya un proceso de transición y todo esto. Entonces han venido trabajando desde hace tiempo ya distintas personalidades, especialistas en distintos sectores productivos en el país. Gente que le apuesta a Venezuela. Y hay una propuesta entonces que se está haciendo, que se ha venido trabajando y que se la presentará a los venezolanos. Ese Plan País, de esa Venezuela que queremos, de esa Venezuela que hemos soñado de paz, bienestar y de progreso y que aún en tiempos difíciles hay venezolanos profesionales de alta calidad, como tú bien lo sabes, que están trabajando y soñando con esa Venezuela. Ahora, queremos hacerlo con la sumatoria de todos y de los mejores. Y ahí están involucrados sectores productivos, empresarios, comerciantes, estudiantes, profesores universitarios y todo aquel que tenga algo que aportar en ideas, en iniciativas positivas para nosotros salir de este estancamiento, de esta crisis humanitaria que tiene el pueblo venezolano lo más pronto posible. Después, por supuesto, que salgamos del usurpador de Colamador. Ahora, Freddy, tú bien lo has mencionado, Juan Guaidó es un presidente interino. A propósito de lo que ordena la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al tenor de la letra debería ser un presidente de 30 días para que se convoque a elecciones, pero a tenor de la realidad no hay un Consejo Nacional Electoral, hay dos rectores, por lo menos, cuyo mandato irrito, designados por el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Esta transición de Juan Guaidó en la práctica, ¿de cuánto estamos hablando? Mira, yo sé que estaremos hablando de más de 30 días. En 30 días nosotros no podemos restituir, o no sea restituir, sino restablecer la República en cuanto al tema de la separación de los poderes y su independencia. Hay una ley de transición que estamos discutiendo ya en la Asamblea Nacional y que precisamente habla del nombramiento y la manera de selección precisamente de estos poderes. El presidente Guaidó tendría que tener mucho más de 30 días para poder, conjuntamente con la Asamblea, darle el ordenamiento necesario al Estado para que pueda el presidente Guaidó después sí llamar a unas elecciones libres. Porque no está fácil. Recordemos que tenemos un Consejo Nacional Electoral no solamente tomado por estos personajes tan oscuros de la historia venezolana, sino que hay que ordenar varios vicios que hay allí, revisar el registro electoral permanente, abrir un proceso de inscripción para tantos venezolanos que están fuera del país. Y, bueno, y por supuesto, solicitar la auditoría, la observación de especialistas y distintas instituciones en el mundo, para poder tener unas elecciones realmente libres, que no sean manipuladas como han sido en los últimos años en el país. Entonces, es un proceso bastante arduo. Eso también hay que acompañarlo con un defensor del pueblo. No tiene que ir acompañado con, por supuesto, otras autoridades del poder moral y que existan todos los poderes en un equilibrio para precisamente darle una estabilidad política al país para poder hacer ese llamado. De los contrarios, seríamos muy irresponsables si tomáramos decisiones así como estas solamente en 30 días. Y yo creo que el país lo entiende. No es un tema solamente jurídico. Es una realidad política, social, que existe en el país y que estamos seguros, convencidos de que los venezolanos la entienden. Y también estamos seguros de que el presidente Guaidó estará informando como lo venía haciendo, como comunicando de manera eficiente a los venezolanos, de una manera bien concreta, resumida, lo que hay que hacer para que todos colaboremos precisamente con esa transición que nos lleve a esas elecciones libres y transparentes que todos queremos. Voy con una última inquietud, Freddy. Una papa caliente, ¿no? Para no dejarte pasar liso en este sentido. Hay algunos chavistas que fueron originalmente electos parlamentarios, bueno, que se fueron, se fueron para la constituyente. Pero hemos visto que hay regresos al parlamento. Pero si tú aceptaste otro cargo, tú renunciaste en la práctica al parlamento. O sea, ¿se les va a abrir las puertas, se les va a aceptar en aras de que digan, bueno, esto es un gobierno de amplitud o se va a aplicar la ley? Y se le va a decir, usted ya no es diputado. Es una decisión que tiene que ser tomada por todas las partes de la Asamblea Nacional. Sin embargo, mi opinión particular es que aquellos que se unieron en responsabilidad del Ejecutivo, pues no pueden regresar al parlamento. Y eso haría una declaración importante. Sin embargo, cuentan con varios de sus suplentes que podrían incorporarse. Yo creo que el parlamento seguirá siendo una caja de resonancia importante de discusión y de debate. Ojalá estos señores tuvieran la sensatez de regresar precisamente al parlamento. Yo creo que algunos de ellos han desechado esa opción, pero otros comienzan a reconsiderarla entendiendo cuál es el rumbo que ha tomado el país. Y pareciera que con este cuento que cambió, Freddy, ahora sí para cerrar, murió la constituyente, ¿no? Ya no suena. No, no suena la constituyente. Por ahí vemos a este señor Cabello recorriendo el país, tratando de movilizar la milicia, los cuerpos policiales, las fuerzas armadas, para ver cómo genera una sensación de apoyo. Y resulta que todo el mundo sabe a todas luces que están completamente solos. Te puedo hablar con mi estado, Barina. El estado que yo represento. Una movilización que se hizo ya prácticamente militar, pero no de pueblo. Hay ausencia, hay tristeza en las caras de los que acompañan estas movilizaciones, estos señores. Mientras que la movilización que se hizo el día de hoy en las calles es espontánea. Y la que se va a dar este sábado en todo el país va a ser espontánea, multitudinaria. Y, ojo, es importante decir esto, con muchos funcionarios públicos apoyando las manifestaciones que está convocando el presidente Guaidó. Existe una reunificación natural de todos los sectores de la sociedad venezolana en función de un cambio que todos anhelamos en este momento. Muchísimas gracias, Freddy. Gracias a ustedes por la oportunidad. Freddy Superlano, diputado del Parlamento venezolano. Llegamos al final de esta emisión de Aló Buenas Noches. Que descanse. Este programa fue presentado por Ocean Bank, con 22 centros bancarios para servirle en el sur de la Florida. El Arabito, comida árabe tradicional. Eres perfecta de pieza a cabeza. A cualquier hora del día yo te veo así. Eres perfecta de naturaleza. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Cuido mi cabello y mis uñas gracias a la experiencia de los estilistas y expertos en belleza de Orlando Salón & Spa. Están ubicados en el 3470 del Northwest, 82 Avenida Miami, Florida, 33122. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches.